Las palomas hacen su nido en diferentes puntos del centro histórico, se reproducen y podrían afectar el patrimonio monumental de la ciudad. La Dirección Regional de Cultura encabeza las acciones al respecto. Estamos formando un comité multisectorial e interinstitucional donde están todas las instituciones, desde el Ministerio de Salud, está el tema de los biólogos, está el tema de la Asociación de Protección de los Animales, está el decano del Colegio Médico Veterinario. Este jueves 13 de junio a las 4 de la tarde se realizará la última reunión del comité, en la que emitirán un pronunciamiento. Y de ahí para adelante habrán las recomendaciones, tanto a la Municipalidad Provincial de Trujillo, como a las demás instituciones para la limpieza también de algunos edificios. Bravo precisó que las palomas han hecho su nido en los edificios del Girón Pizarro, especialmente en los que están deshabitados, y también en la Iglesia La Merced, a un costado de la Corte Superior de Justicia. Estamos haciendo un documento, un tríptico informativo de cómo ayudar y a quienes debemos, si alguien está, que quiere el apoyo de la limpieza, a quien gestionarlo. La Dirección Regional de Cultura aseguró que de ninguna manera eliminarán a las palomas que habitan en el centro histórico, y especialmente a las de la Plaza de Armas, sino que aplicarán nuevas estrategias con el apoyo del Ministerio de Salud y el resto de integrantes del comité. ¡Gracias!